¡Ari! Sí que al querido amigo Tommy Cebollita Dente le apareció una digna sucesora en el arte de hacer pucherear de lo lindo a sus invitados. Y no se trata de otra que de la mismísima Pampita Doña, quien en su nuevo rol de entrevistadora serial se puso como objetivo golpear duro y parejo por abajo del cinturón. Soy gente simple que fácilmente ría y fácilmente llora. No sé, ayer estabas en la clínica. ¿Por las costillas decís? No, por lo de tu papá. No, por lo de tu papá. Mala leche. ¿Estás preparada para cuando llegue ese día de la partida de tu papá? Siento como un sutil temblor en tu voz, ¿no? Estoy preparándome. Es que la gente no sabe. La gente te ve ahí alegre dándolo todo. ¿Y tenés otra batalla en tu casa? Esa no me la avisó, es lo peor que puede pasar. No, no te enfocamos, no te preocupes. Yo te propongo algo. Sí. Que te olvides de toda esta situación. No, no te enfocamos, no te preocupes. Que te saques el sallo del personaje, del cómico. No sé, ayer estabas en la clínica. Del actor que es Tristan. No te enfocamos, no te preocupes. Como acabamos de apreciar, chicana va, dardo venenoso viene. La modelo no ahorra en recursos para dejar hecha una piltrafa a quien se le siente enfrente. Y si querés llorar, llora. Y si no querés, también. Es verdad que un niño se acercó y te hizo un clic. Abstraernos. Olvidarnos por unos minutos de la lente de la cámara. Una vez que estaba tan sin voz, que no podía cantar. Se perdieron tu pelo. Yo estaba atrás del escenario y entré al escenario casi violando, quería entrar. Y empecé a cantar, estaba parado así en la punta del escenario y vi a un chiquito down que se me acerca. Me agarra la mano y me dice, Sergio no te caigas. No. ¿Quién de gallina? Te estaba leyendo, viste. Aguante, río. Te puedo asegurar que tu viejo está feliz porque sabe que tiene como hija a una mina de bien. Cuando saludo a un chiquito down, que le aclaro a la gente que no es un golpe bajo. ¿Te pudiste despedir de tu abuelo? Es tan buena. No voy a especificar muy bien, pero ese día mi abuelo de la nada lo internaron. Tenía que ir ese día a verlo y por hacer otras cosas o estar con ciertas personas, dije mañana voy. Y ese día, a la noche, mi abuelo falleció el primero de julio. Me siento culpable de no poder decirle lo que la quiero. Eso no te lo puse a venir. Ya va, ya pasó. ¿Qué le habrías dicho si pudieras haberlo visto? Nunca habías dilatado esta vivencia desde las entrañas y desde el corazón. Lo hubiese abrazado. Sí, nada más. Creo que con él no había mucho más que decir. No me quedé con algo para decirle tampoco. ¿Quiere más? En este momento hablando de la comida. Pasa que acabo de hablar con mi mamá. ¡Mamá! Y me cuenta que le quedan unas rebanadas de pan hoy, 2018 en Venezuela. Y que no sabe si va a encontrar pan. Ay, cómo me gustan estas cosas. Hay un segmento en este programa que es mi preferido. Lo que son las vueltas de la vida, porque recién decías, administraba las fetas de hacer el sándwich al día siguiente y ahora está terminando su vida en una situación. Vamos a repetirla. Terminando su vida en una situación similar. ¿Por qué esa maldad? Estaba en el bailando el día que contaste el episodio de tu abuela. Que bueno, que falleció sola porque no pudieron avisarle a nadie. ¿Cómo vos, como hombre, te recuperaste después de la trágica muerte de tu hijo? Me parece que eso es lo que más te duele cuando es una despedida así, que no te podés despedir. Yo siempre digo, mi abuela sabría cuánto yo la amo. Eso es lo que más me duele. Me apenó. Incluso cayó en sus garras nuestro buen amigo Beto Cacela, que por suerte se mantuvo estoico ante los amagues de la conductora y no soltó los mocos ni una vez. O sí. Y vamos al tape. Yo tenía la costumbre, el hábito de todos los días hablar con mi vieja. Una vez después que me casé y me fui, cinco o diez minutos, viste, o me llamaba, o me llamaba. Y tenés el reflejo de llamarla. Mirá que se fue hace, diste, doce años, ponele. Y ¿sabés qué tenés el reflejo de llamarla? ¿Qué le dirías? No, le preguntaría cómo está. Madre, no, no puedo seguir hablando. Bueno, es así, este programa es una montaña rusa de emociones. Pasamos por diferentes estadios.